... Bueno, les podría comentar, por ejemplo, que el proyecto Vasco de la Lumbrera, que es uno de los grandes emprendimientos mineros que se iniciaron en Argentina, es un proyecto, bueno, ya es una mina, obviamente, de cobre y oro. Cobre y oro, cobre y oro. Lamentablemente el Estado Provincial no tiene control de lo que sacan, ni siquiera el Estado Nacional. ¿Cómo se llama la empresa? Minera Lumbrera. Minera Lumbrera, así le pusieron. Así. Pero la razón social de los canadienses... Yo sé que es una empresa mayoritaria de acciones para una empresa estrata, suiza. Ajá. ¡Gracias! 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 Yo sé que es una empresa muy volátil, está permanentemente cambiando... ¡Como son esas empresas! ...los dueños. Claro, claro, claro. Es como una especie de estrategia también. Y es claro que lo hacen a propósito para no ser detectados en sus homicidios. Es un miaducto de Catamarca, Tucumán, en donde lleva un porcentaje de agua, precisamente para que se movilice, sino que se hongloriría. Cuando llegue a Tucumán, tiene que sacarle esa agua y dejarla con un mínimo de humedad, para que no se volatilice, digamos, por el viento. No se olviden que hay que cargarlo en vagones de trenes, a su vez o va a Santa Fe para ser embarcado ahí en el puerto de San Lorenzo. Ese líquido, de hecho, está contaminado porque está en contacto con ese mineral, con ese concentrado. Ese líquido al principio se lo volcaba directamente sobre un canal que me llamaban DP2, creo, que corría al lado del río Salido. Y luego tuvieron que construir esa planta de tratamiento para no tirar ese líquido en forma cruda. Eso se hizo, creo que después de dos años de la inflotación en sí. Bueno, pues sí...! ¡Un mario! ¡Un mario! No, no, no No, 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 no Llevo al médico porque estaba muy delgada y con hematomas, pero yo pensaba que se había golpeado Entonces la llevo al doctor acá a Concesión y le mando a hacer un análisis porque la ve y dice que estaba anémica Y entonces la manda a que le haga el análisis y le ve que estaba muy anémica y los glóbulos blancos estaban muy altos Y la manda al hospital de Concesión que le pongan sangre y en el hospital de Concesión no le han querido poner sangre Dice que no, que estaba mal el médico, que estaba para que le den remedio, que no estaba para poner sangre Entonces después la vuelvo a llevar a otro médico El día ha sido un día lunes, día martes le hago el análisis de nuevo, el mismo análisis, le da lo mismo Y el doctor este, el doctor Corbalán de Concesión que es el pediatra, la deriva a Tucumán, al hospital de niños ¿En el hospital de acá nunca la atendieron? No, no La ha atendido la doctora ahí y dice que no, que no había necesidad Y de ahí la he llevado a Tucumán y allá le han vuelto a hacer los análisis Y ahí le han dado el diagnóstico, después cuando le han hecho la médula recién, o sea, para saber qué tipo de leucemia es ¿Le han dicho a usted por qué puede ser esto? No, dicen que puede ser, decían que puede ser por los transformadores de la luz Y después lo más curioso ha sido cuando a los nueve meses de que ella estaba enferma, se ha enfermado el chiquito mi vecino A los nueve meses La chiquita aquella que es vecina de nosotros, el muchacho también que ha fallecido de ella de cáncer Y después tocó el chiquito mío y ahora un sobrino mío también que ha fallecido de cáncer Lo peor, perder un hijo Lo peor Las doctora me decían que tenían que, que era andar, que preocuparse nosotros por los chicos Que ellos pueden ser de las mineras que vengan los problemas Que ahí puede ser que larguen cosas así por el agua Porque chiquitos míos se iban, se metían en el arroyo así Este, ha comenzado a venir el agua así como con polvo Como cuando tiran harina así en el agua, así Y después habrá venido una semana o dos así, después ya venía así marrón, como chocolate Lo de eso sí que el agua así de los arroyos que van para ahí para la ceja, sí que yo he notado más antes que venía así como blanco Y después era una cosa así que pasaba como aceitosa Decían que era de la lumbrera Sí Que se había roto ese, la sonrisa así que era de ahí que venía eso Y después les mentí lo que no, que no era verdad Después volvieron a decir que sí que era verdad Pero decían que no le demos esa agua a los animales porque estaba contaminado Sí, la de la ceja Paso, salí, salí Sí, la de la ceja Sí, el agua lindo Sí, a veces viene así el agua de chocolate, viene bien sucia, fiera, pero no De contaminar no he sentido nada yo Bueno, eso queríamos ver Muchas gracias De nada Bueno, chau, hasta luego Chau, hasta luego Y después digo, ahora cosas de cinco o seis años que no empezaban a salir los problemas, las enfermedades de la gente y los chicos, pero antes no, nosotros estábamos. Toda una vida Yo he nacido acá, de aquí más abajo a cinco kilómetros Ahí, ahí vivimos ahí Y traíamos agua del arroyo Nunca nadie tenía un problema No sabíamos lo que era como un geniol Todo está cambiado, o sea que se debe todo esto, pero alguien, alguien tiene la culpa ¿Juan, de chico acá en el arroyo? ¿Recuerdan? En el río Nosotros salimos, por ejemplo, a la mañana a veces a ondear, que no es cierto, a cazar o a pescar Conocemos bastante lo que es los nacimientos de las vertientes, de los manantiales Que siempre el agua era distinta, la temperatura no cambiaba, el caudal no cambiaba Así que de ahí nació la inquietud nuestra de hacerle los estudios Y por eso se empezó primero con un estudio donde vio mineralizada Este es el primer análisis físico de quimio que hacemos en el año 90 89 89, disculpa, en 89 Esta fecha de ensanamiento ambiental Y en el 90 hicimos este otro estudio A donde bacteriológicamente, que no es cierto, hablamos ya de una agua mineral, la actitud, agua mineral Y en el año 2004, nos hace una propuesta que hagamos una envasadora de agua mineral Acá en la zona, ¿no es cierto? Tenemos que hacer un análisis nuevo De los análisis físico-químicos efectuados por la Dirección General de Sanamiento Ambiental En un manantial de agua ubicado en la localidad de Alpachire Surge que la misma no es apta para el consumo humano ya Directamente no se la puede consumir, ya era veneno esto Imagínate, salían los análisis que era realmente mineral Yo he estado prácticamente tres años consumiendo esa agua Contaminada Y nadie nos respondía, por supuesto, por qué estaba contaminada Entonces entre nosotros hemos empezado una investigación Que había cambiado para acá, para arriba Hubo unos derrames acá en el bolsón de Villalola hacia arriba Y él acá, de público conocimiento, todo Alpachiri Que existió este derrame Y este derrame nunca ha sido declarado en la Dirección de Minería Así que prácticamente para Tucumán este derrame no existe Estamos sobre el dique Villalola De aquí a dos kilómetros, hacia allá es el comienzo del río Medina En el cual desemboca el río Las Cañas Y el río Cochuna El derrame de Minera La Lumbrera Fue sobre el río Las Cañas Trece kilómetros, hacia arriba El producto que transporta el mineraduto Fue derramado sobre el río Acá donde estaba acopiado Todo el mineral que trae el duto Que fue del derrame Fue aquí a 15 kilómetros, hacia arriba Lo traían y lo depositaban En este lugar ¿Lo depositaban sobre el suelo directamente? Sobre el suelo directamente Y de acá era llevado en camiones De vuelta a la mina La Lumbrera Lo que sucedió es que llevaron un poco Y el otro poco fue enterrado En el lugar que ve Si ustedes verán Está enterrado a la par Del duto que toma el agua el pueblo de Alpachiri Mira hace ¿cuántos? Ocho meses Casi siete meses de la medida Y todavía el mineral sigue Enterrado Enterrado ahí ¿Está ahí? Está ahí el mineral Está como lo hemos dejado A ver Nosotros hicimos ahí Una zanja Una retrocavadora Acabó Sacó Llegó a los 60 centímetros Y empezó a sacar la tierra Que nos tapó Un olor a ácido De batería Impresionante Fue un ácido Que tuvimos que correr todo Mirá como brilla Pero es distinto Pero es distinto Mirá Y cuando se seca Se pone más brilloso Se pone medio doradito Ahí está ¿Será oro? No, más bien es pobre Esto se envió a Buenos Aires Incluso eso es la muestra de Canadá Que aquí hay 60 minerales En un frasco sellado La clave se ha llevado Hay 60 minerales Que aquí el olor hace Y eso que está en seco Por lo que me iba a mojar ¿Sabes qué? Si hay lugares Con estos depósitos Están camuflados Y con el cacano No piensen que No están en el aire Esto sería Una comparación El botón De un saco A los piedras No están en el aire Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los empleados disponen de un servicio médico dentro del yacimiento. El lugar está equipado con la más moderna tecnología. Cuenta con una sala de internación con monitores, quirófano, sala de rayos X, de fisioterapia, servicio de enfermería, además de dos ambulancias para eventuales traslados. Se componía y después la chica se iba enferma ahí. Estaba enfermada. ¿Quién? La que murió, ella se descomponía, sí. Es que a mí me habían dicho que era artritis, más no sé, yo como yo no sé nada. ¿Tienes niñetas? No, mi hija era. ¿Lisa de ella? Sí. ¿Cuántos años tenías? 17 años. Ya se hemos retirado de allá porque ya hemos visto el cuento malo que ya terminó la hacienda y nos estamos peleando de perder nuestra vida también ahí. Y no podemos esperar que vengamos a otro lado y nos vuelva a pasar lo mismo. Aquí es peor. Canadá iluminado enfrente, ¿cierto? Y Catamarca oscuras de este lado. Le comento rápidamente, más o menos entre el 93 y el 95 se dictaron seis leyes, el gobierno de Carlos Menem, en la cual se ha generado una cierta permeabilidad, digamos, a nuestro país. ¿Cierta permeabilidad, perdón, se ha generado un saqueo masivo? Un saqueo, exactamente, donde con leyes muy especiales le dan, digamos, beneficios importantísimos. Yo le comento, para que tenga una idea, usted y la audiencia, de que de cada 100 dólares que generan nuestros recursos minerales, a Catamarca le queda un dólar con 20. Me lo repite, por favor. Por cada 100 dólares que generan nuestras riquezas minerales, a Catamarca le queda un dólar con 20. Digamos que nada. ¡Qué horror! Es lamentable, doloroso, porque además siempre se dijo que iba a haber un efecto multiplicador de la economía. No hubo absolutamente nada, y prácticamente estamos a finalizar el proyecto de alumbrera, quedarán tres o cuatro años más, según lo que informan ellos, y se habrá agotado los 6 mil millones de dólares en riquezas que teníamos ahí, y prácticamente nos diremos, bueno, lo tuvimos, y así se fueron. De cada 100 dólares que generan nuestros recursos minerales, a Catamarca le queda un dólar con 20. Un dólar con 20. Ellos nos quieren matar con la contaminación, porque ahí en la plaza, ahí hay minerales. La conclusión que arribo es que realmente existe una conexión hidráulica entre el dique de Colas y el río Bisbis. Es decir que todas las soluciones que provienen y que se forman en ese lugar de residuo, de posición final de la planta de tratamiento, va en definitiva a terminar en el río Bisbis. Y como ese río tiene agua, un torrente, lo va a movilizar aguas abajo hasta lo que se conoce como campo de Andalgalá, que es una reserva de agua dulce también muy importante. Esa agua busca el menor nivel y va saliendo por los manantiales, por los arroyos, va saliendo por todos lados. Y cuando sale, está envenenado. Y lo peor es que la persona que lo bebe o que lo usa para cocinar o para regar, ignora eso. Y se va envenenando, se va envenenando inconscientemente. Y toma cáncer, se muere por envenenamiento directo. Y eso se ha originado allá arriba en una mina. Y queda, no se extingue, queda ahí adentro hasta que sale. En el futuro, la empresa dice que va a instalar o va a cubrir todo el dique de colas con una cobertura, un material impermeabilizante, pero hay que cubrir cerca de 700, entre 700 y 900 hectáreas, con un metro y medio de relleno. Lo que lo veo poco práctico, porque estas empresas offshore, cuando procesan el último mineral, al día siguiente se van y se desintegra. Y como no va a haber control, y como existe una conexión hidráulica, el sistema de retrobombeo va a haber que mantenerlo. Se va a necesitar mucho dinero, porque hay cerca de 15 bombas que están funcionando permanentemente, están chupando las filtraciones y las mandan nuevamente al dique. Y bueno, la pregunta es, ¿quién va a pagar esa energía? Y probablemente termine colapsando, no por una cuestión técnica, sino por una cuestión económica. Esto es un regalo, la herencia que van a tener nuestros hijos y nuestros nietos, a cambio de nada, porque se llevan todo y no pagan nada. A mí me ha dicho el señor Cardoso, usted ponga los cero. Para que yo me calle. No. No lo hice, señor Lugiazzi. No. Esto quiere que lo tomen ustedes, los portones, que por ley no lo pueden hacer. Por ahí tenés que pasar vos. No podés pasar por acá. Ellos da eso, ¿ves? Nosotros empezamos a vivir el destrozo que hizo la minera desde que vinieron acá. Y desde entonces yo le lucho a eso. Ni policía, no han querido llamar a la gendarmería. No ha estado la minera bajo la lumbrera. No ha estado nadie, nadie. La fiscal, cuando me ha hecho el corte, ha venido tres veces la fiscal aquí a levantar. ¿Por qué no está la fiscal aquí a defendiendo al pueblo? ¿Por qué no está la fiscal defendiendo a los niños? ¿Qué les pasa? Somos seres humanos nosotros acá. Acá hubo el derrame y nos dijeron de que no era contaminante lo que iba por el caño. Y ahí es donde se rompió. Y el concentrado fue para allá, más o menos como 30 metros, para allá y para acá. Y así como está el agua, ¿ves? Así corrió el concentrado para allá. Todo ese líquido, toda esa cosa del caño entró por el agua potable que tiene Villaville. La gente la tomó. ¿Sabe qué pasó? Tenía dolor de estómago y mareo. Ahora si llegan a abrir agua rica, dicen que van a utilizar los mismos caños. Si los caños se están rompiendo por todos lados. Hace poco se han roto dos veces más los caños. Vinieron, dijeron que el agua que Villaville tiene es agua mineral. Dijeron que iban a hacer análisis todos los meses de la tierra, de las verduras, del agua. Pero Villaville jamás ha visto los análisis de esas aguas. Diariamente se comprueba el normal cumplimiento de los niveles de metales permitidos en el agua proveniente del efluente. Se realizan análisis físico-químicos y mediciones de absorción atómica de muestras de aguas naturales, superficiales. Ese es el concentrado. Que está ahí desde el 19 de septiembre. ¿Por qué no vienen a montar eso nosotros ahí? Y ellos dijeron que tenía que venir un camión y que lo tenían que levantar herméticamente sellado y llevarlo abajo de la lumbrera. Y lo están zarandeando. No sé si lo vieron que ahí lo están zarandeando, el material. Ustedes mismos están respirando eso. Normal que se van rápido. Pero los que quedamos acá y todos los días respirás eso. Que anda Galácter respirando el polvo ese. Ahora vamos a ir para allá, para un viejito. Un vecino que no está a más de 100 metros de aquí. Buenas tardes. ¿Están viviendo el diario? ¿Cómo le va? ¿Andar ahí por la minera esa? Sí. ¡Qué barbaridad! Ahora se les ha entrado por zarandear esa tierra amontonada. ¿Qué es eso? La contaminación del aire, por Dios. ¿Y ustedes les vendieron a ellos acá a las tierras? Regalaron. Porque el precio que han puesto ellos y... ¿Y si usted no quería vender, qué pasaba? Y me lo mandaban al juez, dice. Le daban paso y hagan lo que ellos quieran. Esa era la primera vocación que tenían ellos. Cuando ellos, no, yo no quiero vender. Y bueno, si no lo querés vender, ya vino el juez. Y nos daban el paso a nosotros. ¿Y no se acuerdan cuánto le han pagado el metro? Nos ofrecían 1.800 pesos la hectárea. ¿Y no se acuerdan cuánto le han pagado el metro? ¿Cómo están tan cerca y está bien? ¿Siempre ese ruido? ¿Sí? ¿Sí? Y a veces más vueltas. Están amontonando más mierda ahí. ¿Y de dónde las sacan eso? ¿Qué? ¿De dónde sacan lo que están amontonando, la mierda esa que están amontonando? Y es de dónde se rompen los caños. Cuando se les ha roto allá para Tucumán y han traído todo para acá, que no lo sé. Los duras no, ya no cuaja más. Ya se cae, hasta duran o así se cae ¿Por qué se tienen que caer? Porque algo hay Pienso yo Y hay muchos, muchos pueblos que han quedado sin agua Porque bajo la lumbrera les ha levantado Encima nos quieren poner agua rica Está loco Son gente loca Y desgraciadamente ya que somos pocos los que estamos en contra Y son más los que están a favor ¿Qué me dice usted? Y cuando vayan y le digan que le van a dejar plata Que van a falta, que no le crean Que aquí tienen el ejemplo de Andalgalá Que vengan a Andalgalá y que lo vean como lo han dejado Andalgalá Y que pregunte cuánta gente ha tomado la minera de Andalgalá Acá en Villaville no hay uno Nosotros no queremos conversar con ellos Nosotros queremos que se vayan Que se vayan Eso creo Y bueno, vamos a tener que poner el pecho El mensaje que yo le quisiera decir Que pelee, que pelee, que pelee con toda su fuerza Porque nos van a envenenar al agua Y por más plata y por más oro que tengan después Al agua no la van a conseguir Pero ¿qué hubo a hacer? Hay que quedar conforme con lo que el gobierno dispuso Todavía hasta dice que se tiene que comprobar Si es que, este, contaminación Yo te voy a mostrar ahí lo que yo tengo Vamos a ver ¿Vamos a pasar? Esto Es lo que corría en el río nuestro En el agua nuestra Esto Según ellos es oro y cobre Para nosotros es oro y cobre Y todo el veneno del mundo Esto es lo que la gente ha tragado Pero como el El director de acá del hospital Dijo que no Que los chicos tenían parásitos Debe haber dicho Y esto Meses Meses han estado en el río A mí le habían hecho arena encima No lo han levantado Ahí está Acá la gente Creen que Que todavía seguimos siendo indios Seremos indios Pero somos indios Bien avivados ya No nos van a venir a meter el perro Bien avivados ya Bueno, ya más Queremos, ya más Hemos exactamente F 세�égate Unido Suicido Si ¡Gracias! 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 un poquito más atrás no quiero que les pase nada muchas gracias un poquito más atrás de seguridad por favor un poquito más atrás un poquito más atrás incluso acá yo quiero que enfoque acá se rompió una defensa del río para tratar de ocultar la prueba del delito porque ese es un delito no se les puede decir otra cosa una preguntita más don Cortés si no pueden controlar el ducto ¿cómo van a hacer para controlar las fallas que ya están teniendo y las filtraciones por debajo de las bombas del retro bombeo el líquido de cola? no mira eso del líquido de cola no te podría responder ¿no lo maneja usted? no lo maneja lo que sí te puedo decir es que esto a raíz de lo que pasó la vez anterior te recordarás la falla que hubo en este ducto el derrame usted está observado cuando pasaron que hay una serie de caminos laterales que es donde se está construyendo el nuevo trazado del ducto poner un ducto nuevo arriba que te dé la garantía para que no contamine el río exactamente bien exacto para que no te para que no contamine el río no sucedan estas cosas que están sucediendo pero ¿cómo le llama lo que sucedió a usted don Cortés? falla falla y que falla que produce ¿qué? evidentemente pues los falla evidentemente que te van a pasar un impacto ambiental hay un impacto ambiental bien muchas gracias don Cortés no, no acá en Buenos Aires la mayoría de la gente no conoce no sabe las explotaciones mineras contaminantes en particular las a cielo abierto como las de bajo la alumbrera y veladero por citar solo las más conocidas están destruyendo el paisaje los glaciares y un modo de vida sustentable secando las escasas reservas de agua dulce y contaminando con cianuro y y y y y y y